this twitch there was this guy that got mad y se puso a blazar con mierda de mi word now i'm gonna violate your whole life hoy si hay alguien en massachusetts que tenga porque hay un sonido feo con papera por favor tírenme a mi dm por favor inmediatamente porque yo quiero saber por qué él se mudó de massachusetts si algo pasó en massachusetts no te quiero llamar nada todavía porque a mí yo soy de la persona que quiero entender y ver antes de tú sabes sí 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 porque tú te fuiste a un show y te pusiste a hablar como que yo no te doy una galleta de aquí a san juan más pero del paquete claro papera youtube una sillón 6 5 es lo tic tac de que toque a que la higiene yo la gente de massachusetts por favor lo canten este tigre hay un el hay un un sonido es un río hay agua trae agua trae agua el río por favor tírenme por dm i need those papers ahora yo voy a jugar contigo papera si no te han dicho que eso que eso es la maldición más grande joder contarle should have never went to that show hablame pero vamos a estar hablando aquí déjame ser reto aquí i'm on your ass i'm gonna violate you tu el mundo por favor si oh yeah i don't worry about that guy that guy likes that guy that guy likes that guy yeah yeah he be talking crazy they take it ellos cogen safe yeah that's all i'm trying to hear today i okay ten claro suscripciones llegó el mes nuevo y llegará como me llegan los papeles tuyos papera vamos vamos a empezar esto yo nunca jodió con este chamaquito yo nunca jodió con este chamaquito manden este live por favor va a todos los lados yo nunca jodió con este chamaquito yo no conozco este chamaquito yo nunca lo he conocido es como un problema talita en twitter es un problema que llamó fan amó fan yo estoy activo a ti lo que te gustan en blusa deja que yo mangue esos papeles tuyo si porque yo lo que pasa conmigo que yo no te voy a llamar nada todavía pero desde que esos papeles me lleguen a la mano quien ca... que lo que dice este chamaquito gracias a dios de aquí de aquí cuál es tu tu sientes que tienen que te vas haciendo el trabajo cuando te veo yo no me importa dónde está ya voy a dejar de ponerle respeto en mi nombre un penco diciendo que hablando mejor esto me tripea listo itali itali está en twitter ahora jajaja that right there jajaja jajaja papera that that right there eso ahí wow pecosones when i see you en cámara a ti te vamos de en cámara lenta el pecoso porque tú no eres de nadie ahí y tú te confundes yo quiero saber a alguien por favor por favor por favor de massachusetts porque ella hay un sonido de un río y hay un río por ahí que está trayendo mucha agua y un sonido tuyo feo por ahí si tienen eso si es verdad por favor háganmelo llegar a ustedes los tigres de massachusetts si porque yo no digo que alguien es alguien si yo velo cuando yo lo vea it's over it's over it's over you're gonna be them pina mira lo que hice yo con pina imagínate lo que yo voy a hacer contigo imagínate un sonido feo con el pana who say you don't you want me to revoke your membership to tag again nah oye lo que pasa que hay cierta gente que no pueden estar hablando los panchos no pueden hablar like if you can't talk que el no dijo nada malo pa mi fue malo por favor háganme llegar esa agua de ese río donde el río suena es porque trae agua i believe tu eres de massachusetts y te mudaste pa república dominicana no se por qué no se por qué pero yo voy a llegar he's been a goofy big time i know but they also saying that he and i don't i can't say that cause i'm a yo soy la clase de personas que yo no digo fulano es chota porque los códigos míos no me dejan pero cuando yo digo que fulano es chota es porque ya yo tengo los papeles pero yo no tengo papeles de él todavía pero en massachusetts hay un un ambiente yo no hay yo no yo no conozco a los tics yo no le he llegado a los del clan de él porque él se mudó pa el patio si no hay na como quiera él está todo frío yo se la doy mi hermano usted está limpio Mr. Clean pero como quiera te voy a dar tu galleta estos tigueras hay que ponerle una pausa es verdad lo que dice el sujeto estos tigueras hay que en verdad y esto no es santo domingo my brother aquí las leyes protegen a los tigres gangsta who is this guy talking about me who i'll pop i'll pop peter you heard yeah i'll pop on peter you heard i will pop peter you heard like for real que es lo que dice yo i will i will pa papera papera listen don't play with me i am very dangerous papera si hay alguien en Massachusetts como el quiere brillar hay un problema con twitch que yo no puedo hacer twitch delante de sus ojos por favor háganme llegar la información de este individuo o brian vamos a decir el nombre de brian 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 trabaja para mi si ya porque tu sabes el patrón de el el se hizo dos tatuajes de patrón lo que el tiene con coyote es que el esta asfixiado de coyote el no se ha revelado todavía eso es lo que pasa con brian ustedes no le estan llegando when when you seen brian with a girlfriend ustedes han visto a brian de que con sonido de que una mami chula none of that pay attention pay attention i'm the wrong one to mention i'm about to take a ok oh yo me voy a dar una cura bacanisima con estos tigueres espérate estos tigueres no pueden vivir sin mi y ellos me tripean a mi papera divariate papera necesito la gente mía de Massachusetts ok there's some real there's some real ones en Massachusetts hay unos reales hay un trozo de tigueres reales puro mio verdadero por favor háganme llegar a eso papera si hay papeles si no me disculpo pero no lo estoy llamando chota en ningún momento hasta que vea algo pero de que hay un sonido feo yeah es más déjame mandarle los rabacucos yo listen listen don't worry about people putting you see that's where y'all get it wrong there's nothing wrong there's nothing wrong with people you know disrespecting the name or whatever yo les voy a enseñar yo les voy a enseñar algo a ustedes bro que no hablen de ti sería el bobo ellos dijeron que ellos no van a hablar de mi más oye 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 loco yo brillo como el sol my brother en el norte ustedes no son importantes quien le dijo a ustedes que ustedes eran importantes ustedes no son nadie ustedes pueden llevar a bill clinton ustedes pueden llevar a donald trump a su show y ustedes no importan si yo no resalto el trabajo de ustedes ok no les vamos a entrar en materia vamos a entrar en materia necesito yo yo ya yo quiero ir ya ustedes saben lo que tienen que hacer una pregunta gracias a dios y que el mundo bailando la gracia de dios y de aquí de aquí cual es tu mira que hija siente que tienen que te vas haciendo el trabajo en tg dova liito y tal y tal está en twitch ahora como vas a la tarde una por favor al alguien busquenme eso 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 por favor de papera papera tú no me conoces papera yo a pina lo puse a perder cabello y entonces tú tienes un sonido feo en massachusetts tú tienes un sonido muy feo en massachusetts yo le voy a llegar a tu verdad yo le voy a llegar a tu verdad yo le voy a llegar a tu verdad papera ellos me van a decir porque tú te fuiste oh look yo le voy a llamar a ti y ellos te van a encontrar a ti cuando ellos te encuentren yo voy a hacer un segmento dedicado solamente a ti a ti lo que te gustan en blusa a ti lo que plus la pecosá que te voy a dar es gonna be crazy a ti lo que te gustan en panty a ti lo que te gustan en panty si a ti lo que te gustan en panty o de bolita o de bolita un poco de ave lo que te gustan a ti lo que te gustan